Las tres mejores compañías de internet en Colombia. Colombia es un país con una gran demanda de internet, tanto para fines personales como profesionales. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el 2023 había más de 36 millones de suscriptores de internet fijo y móvil en el país. Pero, ¿cómo saber cuál es el mejor operador de internet en Colombia? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para elegir el plan más adecuado? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar las tres mejores compañías de internet en Colombia, basándonos en su velocidad, cobertura, precio y calidad del servicio. Estas son... En el primer lugar está Movistar Colombia. Movistar es uno de los principales operadores de internet en el país, con una amplia cobertura en todo el territorio nacional. Movistar ofrece velocidades de conexión impresionantes y una red confiable. Su infraestructura avanzada garantiza una conexión estable y de alta velocidad, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de internet fluida y sin interrupciones. Además, Movistar ofrece una variedad de planes que se adapten a diferentes necesidades y presupuestos. Por ejemplo, puedes contratar el plan de 900 megasimétricos por 200.608,76 al mes durante los primeros 12 meses y luego por 249.170,43 al mes. Este plan te permite navegar, descargar y transmitir contenidos con una velocidad increíble y sin límites. Movistar también se destaca por su servicio de cliente eficiente y su enfoque en la innovación tecnológica. En el segundo puesto está Claro Colombia. Claro Colombia es otro operador destacado que ofrece un servicio de internet de calidad en todo el país. Con una red robusta y una amplia cobertura, Claro se destaca por su velocidad de conexión rápidas y su estabilidad. Su enfoque en la satisfacción del cliente se refleja en sus planes flexibles y en la disponibilidad de opciones adicionales como televisión por cable y telefonía. Claro, también ofrece paquetes de internet personalizables y opciones de servicio al cliente eficientes. Por ejemplo, puedes contratar el plan de 300 megas por 259.900 al mes sin promoción. Este plan te ofrece una velocidad de bajada de 300 megas y una velocidad de subida de 10 megas, lo que te permite disfrutar de tus contenidos favoritos sin problemas. También es reconocido por su velocidad de internet móvil que según el informe de OpenSignat es la más rápida del país. Y en el tercer lugar está ETV. ETV, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, es un operador de internet que ha ganado popularidad en los últimos años. Si bien su cobertura se centra principalmente en la ciudad de Bogotá, su servicio de internet se destaca por su velocidad y confiabilidad. ETV ofrece opciones de conexión de alta velocidad y un enfoque en la calidad del servicio al cliente. Su compromiso con la innovación y la mejora constante le ha permitido ganarse la confianza de los usuarios en la región. Por ejemplo, puedes contratar el plan de 150 megas simétricos por 66.900 al mes sin promoción. Este plan te ofrece una velocidad de bajada y subida de 150 megas, lo que te permite navegar, descargar y subir archivos con facilidad. ETV también te ofrece la posibilidad de combinar tu plan de internet con otros servicios como televisión digital y telefonía fija. Estas son las 3 mejores compañías de internet en Colombia, según nuestra opinión. Pero recuerda que la elección final depende de tus preferencias, necesidades y presupuesto. Lo importante es que compares las diferentes opciones y elijas la que más te convenga. Esperamos que este video te haya sido útil e informativo. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna duda o comentario, déjanoslo saber en la sección de abajo. ¿Cuál es tu operador de internet favorito? ¿Por qué? Queremos saber tu opinión. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna duda o comentario, déjanoslo saber en la sección de abajo. ¿Cuál es tu operador de internet favorito? ¿Por qué? Queremos saber tu opinión. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!